hola qué tal amigos buenos días buenas tardes buenas noches donde te encuentras recuerda que sé richard y estoy aquí para hacer la lectura de horóscopo general para ellos y ellos del signo de piscis cariño cómo estás siempre me están pidiendo lo que es su lectura bonus pero cariño tienen que ser punteros mira lo que es el comercial completo mira lo que la lectura completa comenta comparte de un like es muy importante que activen la campanita notificaciones opción todas porque porque si no a veces youtube no notifica cada vez que yo cuelgo lo que es un vídeo vale mi querido pececito siento un capricornio muy fuerte en tu vida no sé por qué muy bien como verás estoy cambiando espero que te guste todavía tengo que poner algunas luces cariño atrás para que tenga más vida esto va a ser como una discoteca mi pececito muy bien ya está ya está vamos a continuar con la lectura ya me dirás si te gustan los cambios o no espero que sí pisi porque los cambios son muy bueno vale te voy a sacar lo que es una carta guía con el oráculo es un mazo nuevo sé que te va a gustar vamos a ver qué nos quieren decir para piscis 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 que me quieren decir para mi puesto éxito el día viernes a las diez y media de la noche horario de españa vamos a hacer lo que es un súper char muy bien hoy mi querido piscito mira lo que me dice aquí es como si las cartas como si el oráculo me dice es fin de semana y el cuerpo lo sabe richard yo siento piscis que tú vas a estar de repente una semanita de muchas reuniones puede ser que a lo mejor vas a estar celebrando algo o te va a entusiasmar algo no tiene por qué estar vinculado todo en el amor cariño porque a lo mejor de repente me dice richard es el cumpleaños de mi hijo de mi hija alguien te invita a cenar alguien te hace un comentario que te pone feliz porque yo veo aquí cariño que vas a estar tirando la casa por la ventana por eso te decía piscis es viernes y el cuerpo lo sabe es fin de semana y el cuerpo lo sabe me dice mi querido piscito pero me encanta tu energía me encanta tu energía algunos de vosotros también van a estar haciendo vacaciones algunos de vosotros a lo mejor tienes planes de hacer un viaje también ya sea de repente por placer ya sea de repente para conocerte con viejos amigos para encontrarte con viejos amigos o simplemente cariño te han invitado a un evento alguna reunión vale pero está vinculado también con el viaje por eso te decía es viernes y el cuerpo lo sabe richard muy bien te voy a sacar otra carta del tarot urbano que nos quieren decir mi pececito a ver a ver a ver a ver o te han invitado a lo mejor me dice richard hay richard ahora que te cuento richard francisco francisco me ha invitado richard me está diciendo aquí también interferencia mi querido piscis no permitas no permitas porque me sale en el oráculo también interferencia vale no permitas piscis que nadie es nadie es en esta vida fastidie tu buena onda tu buena vibra tu buena energía porque yo te estoy notando de que todo lo bueno va a llegar yo estoy notando de que tú vas a estar con buena aura cariño pero lamentablemente esto va a causar quizás algún tipo de conflicto con los demás como que se van a sentir menos ante ti vale no vaya a ser también cariño que en este momento me dices tú richard estoy muy feliz porque he conocido una persona estoy muy feliz porque esta persona me hace sentir sensaciones nuevas supongamos mi pececito tú eres del perfil que te gusta estar en casa y tejiendo bordando vale te gusta estar bordando no sales ni los fines de semana ni a comprar el pan cariño estás blanca como un cadáver porque no sales al sol entonces mi querido piscis tranquilamente va a llegar alguien a tu vida que te va a dar esa chispilla que te hace falta vale pero también van a llegar personas que van a estar un poco celoso o celosas ante esta situación no será mi pececito que a lo mejor tú has conocido una persona que es muy diferente muy diferente a lo que tú estabas acostumbrado últimamente tú estás sonriendo más últimamente tú estás más feliz pero simplemente hay personas que no están de acuerdo esto también puede estar vinculado para solteros y solteras puede ser que a lo mejor me diga richard he conocido a un chico una chica en mi estudio en mi colegio en mi instituto en mi trabajo en la calle pero mi familia mis padres no están de acuerdo puede ser el caso vale pececito vamos a ver tengo dar lo que es signos a ver vamos a ver piscis me sale lo que es otro piscis cariño por eso te digo que te llega a ti la suerte me sale lo que es un leo me sale lo que es un acuario me sale un tauro y tenemos un libro te voy a enseñar las cartitas cariño con mucha fe con mucha fe te enseño las cartitas yo termino tu lectura como cariño hoy no voy al gimnasio vale ya estoy bajando de peso como lo verás me voy a la tienda a buscar luces cariño para que esto te he terminado ya muy bien yo mismo lo hago cariño yo también soy manitas a ver te voy a dar iniciales richard ven a mi casa tengo una fuga en la en mi caño el cariño de verdad tampoco abuses piscis tampoco búscate por ahí alguien que te arregle el caño cariño a ver vamos a ver porque ya lo veo ya ya lo veo richard dice que eres manita pone una ventana en mi casa voy de verdad cariño tú de un clavo quiere sacar una barreta ya pareces mis compatriotas peruanos ya arriba perú el escudo cariño míralo el escudo de perú yo estoy con perú vale es esto vivo en españa pero mi corazón tempero también richard como lo quieres arreglar luego que has dicho que los peruanos les gusta prácticamente sacar todo la letra j la letra f la letra x y la letra h no cariño ya me conocen ya los peruanos somos así como dirían en mi pueblo muy palomillas cariño somos muy palomillas es esto vamos a ver qué nos quieren decir ahora el tarot elemental mi querido piscis vamos a ver a ver qué me quieren decir piscis 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 me sale la carta de la reina de copas ya te he dicho cariño que tu cuerpo hoy es viernes fin de semana y el cuerpo lo sabe vas a estar celebrando vas a estar botando la casa por la ventana por dios piscis te llega el pack completo te llega amor te llega dinero mira esta carta cariño te llega amor te llega dinero vas a estar sonriendo no sé por qué siento piscis que alguien te va a hacer una propuesta indecorosa también como indecorosa richard yo que sé te va a decir piscis te gustaría irnos de campamento solamente tú y yo y tú vas y bueno richard yo quiero hacer campamento me voy con él me voy con ella ya sabes por qué te quiere llevar al campamento no guapa bueno richard para recoger setas para recoger espárragos sí sí cariño te crees dora la exploradora te crees dora la exploradora cariño te quiere llevar al campo para que te coma para de coma hay no richard no a mí me gusta la naturaleza ver las constelaciones richard y yo por eso te digo te crees dora la exploradora no cariño te van a comer sale aquí la carta del mundo mi querido piscis también el otro mensaje que te puedo decir posiblemente muchos de vosotros están teniendo contacto o acercamiento con alguien a través de las redes sociales a través del internet porque tenemos aquí la carta del mundo hay una persona que te va a escribir a través de las redes sociales puede ser en tu whatsapp puede ser en tu facebook en tu instagram donde sea pero te va a escribir piscis vale porque tengo la carta del mundo richard me mandará una carta como los viejos tiempos cuesta muy caro cariño entonces mejor un whatsapp no mejor un whatsapp hay richard qué poco romántico que eres cuesta caro enviar una carta es que de verdad caprichosa eres caprichoso la carta de tres de copas y tenemos aquí la carta del colgado hoy mi querido piscis pues yo te digo yo te noto ilusionado yo te noto ilusionada no será cariño que también hay una persona que te mira mucho te observa mucho y dice richard qué querrá este chico verdad mami qué es lo que quiere el negro no me acuerdo la música de verdad pero mami dime qué es lo que quiere el negro no me acuerdo mami el negro está furioso pero tengo que aprender de verdad me mira por la casa mami el negro está furioso mami qué es lo que pasa que quiere el negro la la cariño te quiere comer es esto muy bien me sale aquí te veo ilusionado sinceramente piscis te veo ilusionado ilusionada por cualquier aspecto de tu vida vale puede ser también de repente en el trabajo en el proyecto en el negocio yo voy a preguntar a ver si también está vinculado con el trabajo vale vamos a ver a ver todavía no acabo cariño a ver las ilusiones de piscis o esa energía que tú tienes también está vinculado con el trabajo a ver mi pezocito vamos a ver vamos a ver si está vinculado me sale la carta de loco la carta de la luna la carta del sol la carta de los enamorados y la carta del papá sí cariño mira que lo has estado pasando muy mal te va a llegar una oportunidad en el trabajo también vale si lo has estado pasando muy mal si no encontrabas trabajo richa tenía entrevistas prácticamente no aprobaba la entrevista nunca me llamaban el dinero se me acaba tienes hijos que mantener también porque yo veo aquí la carta de loco y la carta de la luna cariño que prácticamente te han dado perro muerto como dicen en mi país cariño te llamaban para la entrevista llegabas a un acuerdo y luego de ahí te decían no se rompió el contrato o simplemente alguien te decía tengo un trabajo para ti y pasaba algo piscis pasaba algo pero sin embargo ahora cariño la alegría va a llegar a tu vida porque el trabajo empieza vale la carta de la la carta de la fuerza me está diciendo posiblemente la persona que te va a ofrecer ese trabajo ese proyecto es alguien que tú conoces puede ser un amigo puede ser una amiga también una persona muy cercana vale vas a firmar contratos me están diciendo muy bien vamos a continuar vamos a ver qué me quieren decir el tarot arcano para vosotros la carta del 3 de copas la carta del 9 de pentáculos la carta del ermitaño la carta también del 5 de bastos y la carta del paje de bastos mi querido piscis sabes sabes que veo yo piscis alguien va a estar peleando por tu amor alguien va a estar discutiendo por ti alguien te defiende piscis alguien yo creo piscis que a ti te viene la buena racha quizá por eso de repente me salió interferencia te acuerdas que te dije yo veo yo veo que hay una persona con sus actos te va a demostrar muchas cosas vale no es necesario de que tú seas pareja con él o con ella pero te va a demostrar muchas cosas con sus actos porque posiblemente van a haber personas personas que tú conoces cariño personas de tu entorno que te van a poner a parir personas que a lo mejor de repente van a hablar de todo menos bonito pero sin embargo me dice hay alguien que lo hace cara hay alguien que prácticamente lo encara o lo pone un freno como diciendo no hables mal de piscis si piscis no está en estos momentos en esta discusión porque estás hablando mal de piscis si tú si tú empiezas a hablar mal de piscis también estás chocando conmigo cariño alguien te defiende piscis alguien te defiende en una discusión en un lío puede ser el trabajo también porque yo siento piscis como que como tú tienes buena energía como tú tienes buena vibra como que prácticamente todo va a ser perfecto para ti te vas a ganar también enemigos pero alguien te defiende alguien viene por ti si tú me dices a richard no es cuestión de amor yo lo que quiero saber es si si a lo mejor de repente la sentencia va a salir a mi favor si a lo mejor de repente el juez me va a apoyar supongamos como ejemplo o ese trámite legal va a salir lo que es a mi favor va a salir a tu favor piscis porque alguien alguien te defiende o son las energías son las energías que prácticamente van a estar a tu favor porque recuerda el oráculo que te dice cariño todo coincide a tu favor vas a brillar vas a sonreír mi querido pececito a pesar que a lo mejor de repente existen personas que no te quieren ver vale las cosas como son piscis hay personas que no te quieren hay personas que no te soportan esto es normal vale no a todo el mundo vamos a agradar cariño ni yo agrado a todo el mundo a ver qué más me dice a ver mi pececito mi pececito vamos a ver vamos a ver vamos a ver qué me dice sale aquí la carta del 4 de copas la carta del caballero de pentáculos existe una persona piscis que te insiste para volver a retomar el contacto la comunicación existe una persona que en algún momento te ha dicho por favor piénsalo o simplemente tú terminaste es con alguien que te quería bueno tus motivos tienes vale tus motivos tienes vamos a ver esta persona todavía no pierde la esperanza de volver contigo no todavía siente que se puede recuperar algo entre vosotros dos si tú has terminado con una relación si a lo mejor de repente ya no funcionaba algo con una persona x todavía siente que se puede rescatar algo vamos a ver si la carta de 10 de pentáculos y la carta de la reina de bastos veo que a pesar de la distancia porque algunos de ellos no están en tu entorno no algunos de vosotros inclusive no se hablan tampoco vale pero a pesar de las de la distancia vosotros tienen lo que es el hilo de la vida cuando ustedes tienen lo que es el hilo de la vida tú lo sueñas él o ella te sueña tú lo recuerdas por donde pasa de repente mencionan su nombre mira lo que es números repetitivos o simplemente cariño cualquier persona te menciona lo que tú has vivido con él o con ella vale cualquier persona te hace recordar yo lo que estoy sintiendo aquí con estas dos cartitas que son preciosas con el hilo de la vida ellos aún te desean ellos aún sienten de que puede haber una oportunidad entre vosotros dos vale entonces me está diciendo piscis que esta persona que a lo mejor tú rechazaste es que a lo mejor de repente ellos también quizás terminaron contigo al margen de lo que pueda estar pasando porque a lo mejor tienen ya una pareja ellos sienten de que vosotros todavía tienen algo que vivir juntos vale es existe el hilo de la vida puede ser tu alma gemela puede ser tu llama gemela también por eso que siente esto muy bien vamos a ver qué nos quieren decir la persona de tu interés cualquiera si te piensa no te piensas y si va a cambiar no va a cambiar si te va a dar ese dinero no te va a dar ese dinero tu pregunta vale tu pregunta te voy a dar dos opciones tú vas a elegir uno de ellos yo te voy a decir sí o no y por qué a ver piscis sí o no y por qué vamos a ver dos grupos opción 1 y opción 2 7 segundos ahora listo para que os han elegido la opción 1 respuesta la carta del carro es un sí si tu pregunta ha sido richard porque la carta del carro nos hablan de desplazamiento y de avances si tu pregunta es esta persona volverá a mi vida esta persona me me dará lo que me debe esta persona de repente me van a dar la visa también puede ser el ejemplo en cuestión de respuesta es un sí vale o lo que tú estés preguntando es un sí puede ser que esté lidiando con un cáncer también la carta del ermitaño y la carta de la muerte pero richard esta persona tiene pareja va a dejar a esa relación porque es la carta del ermitaño está dando la espalda a la carta de la muerte que nos hablan de los renacimientos o de los principios la carta de la rueda y la carta de la estrella richard he preguntado si me va a devolver el dinero te va a devolver el dinero porque tenemos aquí la carta de la rueda y la carta de la estrella la carta de colgado y tenemos aquí la carta de la torre richard será que será que me voy a mudar será que me voy a cambiar de casa te vas a cambiar de casa pero todavía tienes que tener un poquito de paciencia porque tenemos aquí la carta de colgado y tenemos aquí la carta de la torre la carta del juicio y la carta de la justicia el karma llegará a la vida de ellos el karma de repente se hará justicia conmigo si se va a hacer justicia el karma llegará tanto para tu persona como también para ellos muy bien vamos a preguntar opción 2 respuesta la carta de la templanza es un sí posiblemente está lidiando con un acuario también porque la carta del sol y la carta de la luna hay una persona que te piensa mucho pero esta persona también sabe que ha cometido lo que es un error tiene miedo al rechazo vamos a ver la carta de loco y la carta de los enamorados quiere ponerse en contacto contigo pero recuerda que tiene miedo al rechazo vale en cuestión de respuesta es un sí vamos a ver qué mano dice la carta de la emperatriz y la carta del mago también me están diciendo si vosotros de repente tenían que resolver algún asunto pendiente con la economía juicios trámites legales etcétera etcétera se soluciona este problema si es tu pregunta vale vamos a ver para muchos de vosotros también va a llegar un nuevo amor me dicen aquí la carta del papa y la carta de la sacerdotisa richard será posible que a lo mejor va a dejar esta persona lo va a dejar pero recuerda que tienes que tener paciencia porque la carta de la templanza tiene que ponerse todo en orden muy bien cariño vamos a ver qué manos quieren decir las características a ver mi querido pececito vamos a ver vamos a ver vamos a ver las características piscis me dicen la carta de la sota de oros posiblemente la persona de tu interés está dentro de tu centro deportivo o del gimnasio también o a lo mejor de repente vosotros practican el mismo deporte puede ser que está lidiando con una persona que es menor que tú o simplemente menor de 30 años veo que ellos o ellas o tú viven en un lugar donde hay mucho campo mucha vegetación también actualmente en ese lugar como que llovizna mucho garúa mucho la carta de las cinco de espadas me dicen hay una persona que quiere volver a tu vida o posiblemente ya volvió esta persona a tu vida esta persona quiere por favor que tú lo escuches pero sin embargo cariño veo que todavía los recuerdos del pasado lo atormenta tanto a ti como esta persona puede ser que esta persona sea de elemento aire delgado o delgada o con textura normal cabello negro largo esta persona a pesar de su vergüenza cariño todavía te piensa te ama te recuerda mi querido pececito vale vamos a continuar la carta también del ocho de espadas tú sientes que hay una persona que a lo mejor se acerca se acerca a tu vida y tiene doble cara tiene doble cara me dice richard no sé si confiar en él o en ella no sé si confiar puede ser que esté lidiando con un géminis vale porque yo veo aquí doble personalidad hay una persona que quiere decirte una verdad o simplemente tú vas a descubrir que te han hecho algún tipo de daño si me reafirma cariño para muchos de vosotros la magia está rondando su vida piscis para muchos de vosotros posiblemente tú vas a descubrir que te han hecho algún tipo de daño o de magia mi querido piscis vale muchos de vosotros están lidiando con otro piscis muchos de vosotros están lidiando con un aries muchos de ustedes posiblemente también tienen algún tipo de vínculo o problema o de repente estás con tu jefe o con tu jefa vale puede ser que también todos tus problemas están vinculados con el trabajo cariño pero recuerda que hay algún tipo de magia es muy importante que te hagas una limpia cariño bendiciones mi pececito hasta la vista y gracias gracias por tu apoyo ya estarás viendo los cambios vale te me cuidas piscis